¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos, bienvenidas. Bienvenidas a esta nueva edición de nuestro ciclo La Guerra y la Paz, acá en nuestra Humanidades TV de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que estamos a través del canal de la Universidad de Chile, de la radio de la Universidad de Chile y de nuestras propias plataformas, siguiendo este nuevo ciclo con que queremos acompañarnos y ayudarnos todos a pensar un poquitito en ciertos temas que nos inquietan permanentemente. Hemos estado, ¿no es cierto?, y estamos desarrollando este ciclo sobre la guerra y la paz. Y tenemos el gusto de contar para esta conversación de hoy con María Eugenia Góngora. Querida María Eugenia, un gusto enorme. Nuestra exdecana, doctora académica de nuestra Universidad de Chile. Muy, muy bienvenida María Eugenia. Y yo tengo en mis manos algo que me acabas de prestar. Así es, prestar. Con el juramento de devolución, que me dices tú que es una de las razones por las que te interesa tanto este ciclo. Así es. Y la otra son cursos que tú estás dando vinculados. Cursos que he estado haciendo últimamente. Pero partamos por los poemas de la gran guerra María Eugenia Góngora. ¿Qué es esto? Mira, ese libro, que es un libro, yo diría, de juventud. O sea, es una cosa antigua, ¿verdad? Fue una idea que tuve a propósito de un poema muy concreto que yo había leído y que me pareció fascinante de traducir. Yo nunca había traducido especialmente y nunca he traducido, ahora último tampoco, ¿verdad? Poesía. Que es muy difícil. Es más difícil que uno pueda pensar. Porque evidentemente la poesía tiene, la poesía, las palabras son únicas, por decirlo así. Entonces uno tiene que hacerla, yo he escuchado esta expresión, uno tiene que hacer que las palabras viajen. Y viajen a otra lengua, a otro idioma, a otro lenguaje. Y eso es un trabajo creativo, en definitiva. Yo también he hablado sobre el tema con otro gran profesor nuestro, que es don Miguel Castillo Didier, que ha estado traducido. Que traduce griego, principalmente. Del griego y del griego moderno. Y efectivamente la traducción de poesía es un esfuerzo, pero un esfuerzo que vale la pena. Así que a uno le interesan, como es mi caso, las palabras. Pero además me interesé particularmente en esa época, en ese periodo de la Primera Guerra, en este periodo de cambio, ¿verdad? De cambio, no solamente de siglos, sino que uno diría de era prácticamente, ¿no? Que se produjo como un final, ¿no? Sobre todo en el mundo europeo, ¿no? Más que quizás entre nosotros. En el mundo europeo hubo muchos cambios y luego, claro, se hablaba de la Primera Guerra. Hay un poeta que aparece en esa antología, que es un poeta alemán muy importante, Stefan Georgi, que él casi predice, hace una profecía y él habla de la Primera Guerra Mundial en los años 18-20, cuando todavía todo el mundo estaba pensando, ya terminó, ya nunca más una guerra, y lo que venía por delante era tan malo o tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, pasa la Belle Epoque, lo pasaron fantástico y después vamos de nuevo a la guerra. Al campo de batalla, exactamente. Así que esa fue la idea detrás de esas traducciones de poesía de la Primera Guerra que han sido, de hecho, como los comienzos de mis cursos también. O sea, yo los cursos que he hecho en estos últimos años y medio han sido sobre poesía de la guerra y he empezado siempre por esta antología. Qué bonito. Bueno, digamos que en esta antología está el poema en el idioma original. Claro. Y está en nuestro castellano. Qué entretenido. Te lo agradezco, además, que confíes en préstármelo un ratito. Así es. Porque me decís que no tienes más de esto. No tengo más ejemplares en este momento. Tengo en vista la posibilidad de reeditar este libro, quizás con algunos añadidos, es decir, corregido y aumentado, como se dice, ¿verdad? Pero eso todavía está por delante y lo haría con mucho gusto. Y la otra razón por la cual me interesa este tema es por mi tesis de doctorado. Yo hice mi tesis de doctorado sobre poesía épica, sobre poesía épica medieval. Y ahí me metí en ese mundo ya muy anterior, muy antiguo, y cómo se veía la guerra, la batalla, la muerte, que es un gran tema aquí. Porque guerra y muerte, como vida y muerte, ¿verdad? Están absolutamente relacionados. Entonces yo diría que esos dos motivos, ¿verdad? O esos dos ámbitos, si tú quieres, son los que he estado trabajando con mis estudiantes. Y ha sido muy fascinante la respuesta de los estudiantes. Yo creo que eso también es algo que quisiera decir. Entraron en el tema y, como todos decíamos, al final uno entra de una manera en este tema y sale de otra manera. Uno a lo mejor tenía una idea de qué es lo que es la guerra y lo terrible de la guerra. Y, sin embargo, ¿por qué tanta literatura está asociada a la guerra? Y, en algunos casos, incluso a glorificar la guerra. Sí, claro. Eso es lo impresionante. Entonces yo te diría que quizás lo que yo puedo decir, más que sobre guerra y paz, es sobre guerra y literatura, pero, por supuesto, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que frente a la guerra hay, no sé si tantas, pero hay posiciones muy marcadas y, sin embargo, uno se pregunta, ¿y por qué? Y diciendo todos, esta es la última guerra, no queremos más guerra, paz y paz, y, sin embargo, al poco andar nos vemos involucrados en otras guerras que encontramos, y eso es lo impresionante, justas. Es justa, eso no puede ser justa una guerra. Bueno, se habla de guerras santas también. Guerras santas, ¿verdad? Guerras justas, guerras contra los tiranos, ¿verdad? Hay un montón de razones que se han dado, ¿verdad?, en el tiempo. Y la otra frase que a mí siempre me gusta decirla, simplemente porque es un recordatorio de nuestra condición, ¿verdad? Una frase de un pensador alemán del siglo XIX, ¿verdad?, von Clausewitz, que decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y con esa frase nos deja a todos callados. Y, de alguna manera, bueno, leía, tú dices la deferencia de enviarme como el programa del curso, para darle una miradita. Entre otros está el poema del mío, Cid, recogido ahí. Claro, claro, que es un muy interesante ejemplo, ¿sí? Sí, que nos lleva al periodo, ya se me olvidó, el siglo XII. O sea, él vivió en el siglo XI, pero el poema es posterior. El poema es siglo XII, ¿no es cierto? El poema es siglo XII, finales, probablemente no hay mucha seguridad, como con muchas obras medievales, las fechas son un poquito aproximadas, más bien. Como dice un amigo mío, del gran autor anónimo, que tiene grandes obras. Muchas, claro, claro. Pero Rodrigo Díaz vivió en el siglo XI, efectivamente, en esta España tan especial, ¿verdad? Una España que era una España cristiana y musulmana, ¿no es cierto? Esto, básicamente, también con, por supuesto, con presencia de los judíos. Pero la verdad es que ahí hay un tema muy interesante. ¿Y cómo lo ven los alumnos? Porque eso, tú me decías la respuesta. Pensé en el poema del mío, Cid, porque es quizás lo más antiguo que toma en el curso. Sí, en el curso, claro. Claro, pero que parece que lo que ahí se retrata está tan vigente en términos de la condición humana y del recurso a la violencia. La guerra es quizás la violencia más explícita, pero está ahí. Pero también es como la violencia más legitimada. Entonces, es bien interesante ver cómo gente de estas generaciones va a responder a los estímulos de esa lectura. De esa lectura, claro. Bueno, yo creo que, y es lo que yo hago siempre en mis cursos, ¿verdad? Es que les hablo, claro, de estas obras. Incluso muchos de mis alumnos, por supuesto, han tenido clase, algo que yo no vi en este curso de la Ilíada y la Odisea. Pero sobre todo la Ilíada, que es como la guerra madre, por decirlo. Y de una obra literaria madre, también, de muchas obras literarias posteriores, ¿no? La guerra de Troya no ha terminado, podríamos decir, ¿no? Entonces, el punto es que cuando eso se ve como algo solamente lejano y de la época, está bien. Pero de repente, y esto me ha tocado por coincidencia en estos cursos, que tenemos dos guerras en este momento muy vigentes, muy presentes, y que además han provocado una serie de sentimientos, presentación, ¿verdad? Se han presentado tantas como teorías, también como supuestas soluciones a todo lo que sucede en Ucrania, pero desde luego específicamente en Palestina, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el tener, el haber tenido, como digo, por coincidencia, estas dos guerras tan presentes, especialmente la situación de Palestina, para mis alumnos ha sido algo muy, muy bueno, muy, casi como estimulante, porque se dan cuenta que esto no es un fenómeno que pasó y que ya pasó y que no hay nada al respecto. Incluso gente, ¿verdad?, que en principio, como muchos de nosotros, ¿verdad?, nos declaramos absolutamente amigos de la paz. Nos damos cuenta de que esa paz no es de cualquier manera. La paz no se consigue de cualquier manera. Fíjate, Mario Eugenia, que en las conversaciones que hemos tenido antes de estar en todo este ciclo, la gran pregunta es sobre la paz, finalmente. ¿De qué se trata la paz? Hemos hablado de la democracia, por ejemplo, no sé si esto me acuerdo también, que uno supone eso. Claro, y buscar una cierta definición de paz nos ha sido muy, muy complicado, porque la guerra es más o menos razonablemente definida y uno la ve. Uno la puede ver, digamos, en muchos ejemplos. Pero la paz es más difusa, es más licuada, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo creo que tanto guerra como paz son partes de un ciclo. Yo diría que es casi inevitable pensar en que pasamos por un ciclo de paz después de haber pasado por una guerra o un conflicto, una guerra civil, o una situación como de violencia dictatorial, ¿verdad? Todas cosas que a nosotros en verdad nos ha tocado vivir, por lo menos a ti y a mí, en este país. Entonces yo creo que hay que, yo asumiría que la paz no es ni permanente ni separada de la guerra. No está separada de la guerra. Como que solamente se puede conseguir después de un conflicto que es reconocido como solucionable, voy a decir así. El tema de la solución. Por eso vuelvo a la frase de Clausewitz. Porque dice, la guerra es la continuación de la política después de, por otros medios, pero también añade, ¿verdad?, un poco más adelante, y la guerra se puede terminar por razones políticas. O sea, cuando hay una visión política que puede ser compartida por todos los concernidos, por los actores, como se diría ahora, ¿verdad? Ahí uno puede hablar de, se ha llegado a una paz, ha estallado la paz, como creo que aparece, hay una frase, ¿no es cierto?, en las novelas del español, esta es Gironela, ha estallado la paz. Y algo de eso tiene porque cuando uno ve cenas que felizmente ahora podemos ver en, digamos, fotos, películas, ¿verdad?, documentales, por ejemplo, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, mucho uno ve la efervescencia de la gente cuando va a ir a la guerra y la efervescencia de la misma gente cuando ha llegado la paz. Se produce como una especie de solución en un sentido, pero muy profundo. Pero no separable del conflicto, voy a decir, para no hablar ni siquiera de guerra, de conflicto. El conflicto necesariamente parece que tiene su lugar como necesariamente se encamina, o se puede encaminar, si hay voluntad política, a una paz. O sea, en ese sentido, la paz podríamos decir que son los tiempos que suceden a la solución de un conflicto y esperan el próximo conflicto. Esperan el próximo conflicto porque es inevitable. Fíjate que una de las cosas que a mí me impresionan es decir, por ejemplo, uno podría decir, claro, las guerras serían evitables si nos damos cuenta de cuáles son sus causas. Y mucha gente, repetimos, no, si todas las guerras tienen una causa económica. Muy bien. ¿Y en qué consisten las causas económicas? Y de repente nos vamos encontrando, y esto es una cosa que no es mía para nada, pero que se repite, que la gran causa de un conflicto bélico en términos generales y de la violencia, ¿verdad? Es la tierra, la posesión de la tierra. Y cuando tú te das cuenta de eso, como que te bajan un poco las revoluciones diciendo, sí, paz, paz para todos y olvídense de las guerras. Mira la cantidad de gente que está luchando por su tierra. Y no solamente en Palestina, ¿verdad? O no solamente en Ucrania, en Chile. El fenómeno, digamos, de la conflictividad en la frontera, digamos, en nuestra frontera, al sur del Bío Bío, tiene que ver con la posesión de la tierra. O las riquezas que hay. Y las riquezas que podemos encontrar ahí. Pero además, incluso eso está, yo diría, está como subsumido, por decirlo así, en una palabra o en un concepto, quizás más que palabra, más amplio, que es simplemente quién posee esta tierra. Quién es el dueño de esta tierra. Y eso te explica muchos conflictos también más parciales y mucho menos gloriosos. Uno podría decir, fíjate, incluso en este mundo que estamos viviendo ahora, toda esta conflictividad que estamos viendo, por ejemplo, con relación al narcotráfico. ¿De qué se trata? De controlar ciertas regiones, de controlar una ciudad, de controlar un barrio. Es la tierra lo que te causa el conflicto. Es el control, la posesión de la tierra. O sea, un nivel delictivo, no podría decir, pero también un nivel mucho más elevado. Entonces yo creo que en la medida que tengamos clara la necesidad de nuestro control de una tierra, también nos damos cuenta que las soluciones, o sea, más bien dicho, el evitar la guerra, nunca va a ser algo tan fácil ni tan posible. Y además quisiera añadir una cosa más. Fíjate que yo creo que eso tiene que ver con nuestra condición humana, pero con nuestra condición humana animal, para decirlo bien, directamente. La posesión de la tierra en el mundo animal es clarísima, ¿no es cierto? La familia, los machos, todos pelean por el control de una tierra. No somos distintos. Mira que quizá fuerte lo que estoy diciendo. No somos distintos de nuestros hermanos, digamos, del reino animal. Y en ese sentido tenemos que reconocer que hay una cierta pulsión, digamos, por el control, y por el control de la tierra, que no es fácil de olvidar y decir, no, si de aquí en adelante nosotros somos, digamos, inmunes, estamos inmunizados frente a la guerra. Creo que estamos inmunizados por un tiempo en la medida que hayamos salido relativamente bien parados de un conflicto. Y bien parados de manera ética también. Yo creo que la ética aquí es clave. Es que es muy importante ese punto que tú acabas de tocar, María Virginia, porque mientras te escuchaba pensar, la forma como concluye un conflicto seguramente va a ser muy decisiva al tiempo que dure este periodo de paz y a la solidez que pueda tener ese periodo de paz. No de cualquier manera. Bueno, el caso también muy conocido en ese sentido, que ha sido muy argumentado, es justamente cómo terminó la Primera Guerra Mundial, con un acuerdo de Versailles que fue muy humillante para los alemanes. Y de esa humillación de los alemanes, ¿no es cierto?, se tomó, o le voy a decir, aprovechó este personaje, ¿verdad?, Hitler, para darle, como quien dice, un deseo de represalia, de venganza, de que tenemos que superar esta humillación y de ahí la creación de su partido y todo lo que siguió. De alguna manera recuperar la tierra, digamos. Pero claro, recuperar. Aunque sea simbólica, ¿no? Pero sí es que es una recuperación simbólica. Si nunca vamos a volver a recuperar lo que, te digo, el caso del pueblo mapuche, para irnos a lo más cercano, no va a ser como antes de la llegada, ni siquiera de la llegada de los españoles, sino que antes de la República. Es el Estado chileno el que tiene, digamos, la mayor responsabilidad en la situación actual del pueblo mapuche, sin duda. Por la repartición de la tierra, por la creación de un nuevo sistema de propiedad, en fin. ¿Te fijas? Pero todo está muy ligado a la tierra. Y mientras uno no reconozca eso, yo creo que no debería hacerse ilusiones. No quiero decir que no quiera la paz, pero no de cualquier manera. Volvamos a la literatura y a tu curso. Por supuesto. ¿Cómo recoge la literatura? Tú nos decías, la guerra es un tema recurrente, es un gran, gran tema. Incluso en Salsando la guerra hay poemas épicos, el héroe. El héroe antiguo y el héroe medieval y el héroe moderno, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se va desarrollando esa tradición y cómo se recoge la guerra y esta paz que es consecuencia del fin, de los momentos de conflicto? De los momentos de conflicto, claro. Mira, hay otra frase más de estas frases hechas, ¿no? La historia la escriben los vencedores. Y eso yo creo que hay que partir de ahí. Entonces, cuando se dice la historia, la escriben los vencedores. Hay que pensar que, por ejemplo, la poesía épica fue, yo creo que desde su inicio, yo no soy para nada experta en los griegos, ¿verdad? Es un mundo que para mí es fantástico, pero que no es de mi estudio cercano. Sí, en cambio, la épica medieval. ¿Por qué es tan importante que haya una historia? Que se cuente la historia de los héroes, de las batallas, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que se cuente no solamente en poesía épica, sino que un poco también más adelante estoy pensando en Shakespeare, ¿verdad? En las obras históricas de Shakespeare, ¿por qué aparece, no sé, la batalla de Agencourt en Enrique V de Shakespeare, ¿verdad? En sus dramas históricos. ¿Por qué es tan necesario cantar y contar, voy a decir así, las guerras? ¿Y quiénes participaron en ellas? Porque hay un tema muy importante que yo creo que está como asociado a lo que decíamos con la tierra y el dominio de la tierra, ¿verdad? Que es la memoria. ¿Cómo recordamos el pasado? ¿Cómo recordamos a quienes permitieron que nosotros estemos aquí, donde estamos en este momento, ¿verdad? Y ese carácter, como yo diría casi, eso se ha dicho por especialistas, digamos, en épica, estoy pensando en un gran estudioso de la épica que fue Paul Suntor, ¿verdad? Un académico. Él decía que la épica es siempre autobiográfica. O sea, cuando estamos hablando de los héroes de otras épocas, estamos también hablando de nosotros. Por eso hablamos de los otros. Por eso hablamos del pasado. Porque también nos representa ahora. Entonces, el Cid, que tú decías, ¿verdad? El Cid fue recibido, el personaje del Cid fue recibido a lo largo de la historia, no solamente literaria, sino que política de España, los muchos siglos que lo sucedieron, ¿verdad? A partir de su muerte a finales del siglo XI. De muchas maneras, incluso durante la guerra civil española, lo más cercano, ¿verdad? Claro, los nacionalistas, franquistas, ¿verdad? Lo tomaban como el héroe que había salvado a España, ¿no? De los moros, como dicen ellos, ¿no? De los musulmanes. Y, curiosamente, como un elemento muy importante en el poema del Cid, es su destierro. El rey Alfonso lo destierra desde el comienzo, ya la obra empieza con su destierro. Los republicanos también se sintieron identificados porque ellos también fueron desterrados. Entonces, te fijas como que una misma figura y la misma historia puede ser tomada, ¿verdad? Desde distintos ángulos. Y en la medida que es posible identificarse con la historia de un héroe, ¿verdad? Tú puedes decir, está en el presente, está vigente. Y por eso vale la pena contar, hablarle, contar su historia, hablar, y no solamente de él, sino de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, empieza como todo un entramado, ¿verdad?, de historias alrededor de los que los acompañaron, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el Cid, ya que es el personaje que tú nombraste hace un rato y que es un héroe hispánico, digamos, ¿verdad?, es un buen ejemplo. Cómo el Cid ha sobrevivido todos los siglos, ¿verdad?, siendo de nuevo retomado incluso ahora, hace muy pocos años se hizo una película en España, ¿no? Una película con actores jóvenes, en que él aparece como un actor, como un hombre joven, ¿verdad? Y era además de valiente, que era muy astuto, muy astuto, y muy cruel cuando tenía que serlo, ¿verdad? En su pelea contra la ciudad, en la ciudad de Valencia, cuando quiso conquistar Valencia. Y puede ser que fuera moderado, astuto, pero también al mismo tiempo podía ser cruel, pero también era un hombre que era un padre de familia maravilloso, ¿verdad?, ejemplar, en fin, un personaje con muchas... Con todas las complejidades del ser humano. Con todas las complejidades. Y la otra que a mí me parece muy interesante, como complejidad de ese personaje, es que él era un hombre de la pequeña nobleza castellana, de la nobleza castellana que todavía estaba, mira tú, peleando por la tierra, que se enfrentaban a cada rato con los musulmanes que poseían, voy a decir, la fortificación del lado, la aldea de poco más allá. Pero, sin embargo, sus grandes enemigos no son los musulmanes, y eso es una cosa fascinante. Incluso tiene amigos musulmanes, ¿verdad? Sus grandes enemigos, en realidad, fueron la alta nobleza castellano-leonesa, que no lo podían ver, porque veían en él a un competidor, y que estaba, literalmente, en la guerra. Él era un batallador, era un, como dice uno de sus apelativos, un campeador. ¿Y por qué se le llama Sid? Es el nombre que le dan a sus amigos árabes. Sid es Sidi, en árabe, el señor. Para los musulmanes era el Sidi. Eso ya te da una medida, ¿verdad?, como mucho más amplia, del carácter mucho más amplio de la memoria y de la reputación que él tuvo. Y, en ese sentido, la otra cosa que no cuenta el poema, en el mismo sentido, su relación con los musulmanes. No lo cuenta el poema, pero sí lo sabemos por la historia, por las crónicas. Cuando el rey Alfonso lo desterró, él fue directo, o casi directamente, a acogerse a la protección del rey musulmán de Zaragoza, en lo que actualmente es Aragón. Y fue su capitán de milicias. El Sidi, tan cristiano él, fue el capitán de las milicias del rey musulmán de Zaragoza, en la historia. Entonces, te fijas que es mucho más complejo, ¿no?, el personaje y su época. El Sidi, además, es bien fascinante, porque el Sidi tiene la parte histórica. Sí, sí, y muy documentada. Y muy documentada su existencia y su acción. La épica del poema, que, como decíamos, no tiene autor conocido. Y los romances. Y los romances. Los romances que hablan de él, de su juventud, que era un insolente, que era un joven, que no respetaba nada. O sea, un personaje distinto del del poema, también. Creo que alguna vez, lo mencionamos en alguna de nuestras conversaciones, María Eugenia, que Vicente Huidobro tiene una versión preciosa, que es muy personal. Por supuesto, y que habla de su Jimena. Y habla, sí, muy notable. Es un personaje. Sí. Pero es tan fascinante lo del Sidi, que se nos olvida un poquitito la razón de nuestra, de este ciclo, que es esto de guerra y paz. La guerra, en esta mirada, en la literatura, empieza a tomar una dimensión bastante diferente de la guerra cuando uno la mira desde otras perspectivas y la ve como algo terrible, horroroso. Y acá, en la literatura, particularmente en la literatura épica, la guerra es casi... Es un momento cumbre de la acción humana. Claro, y es el modo de vida. Es como parte de la vida cotidiana. Era como que no podía entenderse, por ejemplo, un hombre que no supiera guerrear, que no pudiera usar sus armas. ¿Verdad? Era impensable. ¿No? Me refiero a un grupo social, claro, más específicamente, pero incluso, ¿verdad? Los campesinos, cuando eran guiados, ¿verdad? Por algún jefe que los entusiasmaba, iban a la guerra igual. ¿No? Ahora, lo que yo creo que pasa, ¿te acuerdas que hace un rato decíamos, bueno, la guerra se hace como injustificable en un cierto momento? Y uno dice, claro, las guerras mundiales, la primera, la segunda, etcétera, ¿no? Lo que no significa que hayan dejado de existir las guerras desde el año 45 en adelante. Todas las imaginables han sucedido y están sucediendo. Y vienen más. Y vienen más, ¿no es cierto? Y puede que vengan más, más grandes todavía. Pero lo que sí, a propósito de toda esta idea de que todas las guerras tienen razones económicas, ¿verdad? Lo que empieza a aparecer es un fenómeno interesante también que ya las guerras tienen que empezar a ser más justificadas. Ahora, eso es como decir, ya, esto es una guerra defensiva. Resulta que todo el mundo ahora está usando esa expresión, ¿no? En el caso de Ucrania es evidente, fue efectivamente invadido, ¿verdad? En el caso de Israel, ¿verdad? Se dice, tienen derecho a defenderse frente al ataque de Hamas, ¿no? Y todo el mundo, dice, justifica su, 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 su acción bélica, digamos, porque se está defendiendo. Entonces, si yo me defiendo, puedo hacer lo que yo quiera, si tú te das cuenta. Y es un poco como en el marco, digamos, legal, ¿no? Actúa en defensa propia, por lo tanto, puede matar, a su ofensor, ¿no? Entonces, hay una cosa que yo creo que es muy poco honesta, voy a decir, que es un poco hipócrita, voy a decirlo bien directamente. Estas justificaciones de la guerra, diciendo, es que yo, yo no estoy atacando, yo me estoy defendiendo, ¿verdad? son útiles, son útiles, y son útiles porque existe un derecho internacional que te permite justamente actuar, ¿no es cierto?, cuando, cuando hay una justificación legal aparente como es que tú te estás defendiendo. Muy bien, ¿no? Pero siempre ha existido esa misma, esa justificación con otros nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, las cruzadas, que son unas empresas, volviéndole a la media, unas empresas bélicas, tremendas, que duraron a lo largo de muchos siglos, que tuvieron cero éxito prácticamente, ¿verdad? Estuvieron efectivamente los cristianos en Jerusalén, ¿y cuál era la causa? Había que salvar, había que recuperar, esa es la palabra, el santo sepulcro de Cristo en que estaba en Jerusalén. ¿Qué causa más noble para los cristianos? Y mira tú todo lo que pasó y todo lo que hicieron estos cruzados, estos caballeros cruzados, pero también la gente más pobre que también fue a la cruzada, fueron los paseos de destrucción pero impresionantes. Y el florecimiento del negocio bancario. Por supuesto. Por el laíto. Por el laíto, ¿verdad? Porque había que prestarle dinero a los señores, ¿verdad? Al rey, a los reyes en caso que fueran, y además a los más pobres, pues, porque cómo se iban a mantener en el largo camino a pie desde Francia, por decirte, ¿verdad? Hasta Jerusalén. Claro. Pasando por... Pasando el Atlántico y todo lo demás. Y pasando, te fijas por todos lados y entrando por Turquía y dejando, digamos, la destrucción en Constantinopla, en el antiguo, en el actual Estambul, etcétera. Mario, nos quedan un par de minutos nada más, pero hay una noción que me parece que... A ver si le podés dar una mirada hacia ahora. El guerrero. Ya. Muy bien. El guerrero del siglo XX, XXI, perdón. XXI. Somos tan del siglo XX que no se nos acostumbran. Pero esta noción, ¿cómo iba a ser un hombre completo donde en una época en que las mujeres acompañaban nomás? Sí, pero acompañaban a la guerra también. También. En varias culturas las mujeres iban a la guerra igual. Pero no son objetos de la heráldica, no son objetos, ¿no es cierto? Eso es cierto. En un rol... En un primer lugar no estamos. Entonces, este guerrero del siglo XIV, del siglo XII, del XI, del siglo... ¿Cómo se expresa hoy ese guerrero? Esa es una buenísima pregunta y qué bueno que la hayas mencionado porque es algo que se nos estaba quedando efectivamente en el tintero. Fíjate que hay una cosa bien notable a nivel, como podríamos decir, del discurso ilustrado, del discurso que consideramos bueno, voy a decir, éticamente justificable, claro, estos personajes no tienen mucho lugar porque además son tan amigos de autoclarificarse, en fin, uno los podría ver así. Pero resulta que a nivel de la cultura popular no hay gente más famosa y más admirada que estos ultra, 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 superhombres y supermujeres también de las series, de las películas como, no sé, rápidos y furiosos por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Pero todos estos superman y todo eso, son superman, o sea, son como héroes superiores, ¿no? Y más, te diría yo, mucho más así como el nivel también de la cultura popular, por ejemplo, en los juegos. O sea, ahí aparecen los juegos estos, ¿no es cierto? Sí, eso es que uno no puede jugar porque no te alcanzan los dedos, digamos, claro, ¿no es cierto? Efectivamente, son muy admirados y son muy, lo que es casi peor, más muy imitados, ¿verdad? Entonces, lo que uno creía que ya estaba desplazado, el heroísmo, el protagonismo de un hombre con las fuerzas superiores, de un Aquiles, ¿no es cierto? Del Aquiles de los griegos, ¿no? resulta que ha reaparecido a estas otras múltiples figuras y en una cierta edad también los hombres, pero también las mujeres, participan con mucho entusiasmo, bueno, desde luego en los juegos, pero también hay mucho personaje, como digo, de la cultura más, 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 de masas, por decirlo, no necesariamente popular, en que han reaparecido con muchas, o aparecido bajo, con otros nombres y con otras vestiduras, a veces, ¿verdad? estos personajes antiguos, con poderes casi sobrenaturales, con una capacidad de volar por encima de las ciudades, ¿verdad? O sea, héroes. Ahí están. Ahí están, mira, más admirados que nunca. María Eugenia Bóngora, como siempre, un gran gusto por aprovecharnos de tu mirada para estos ciclos que hemos ido realizando. Muchas gracias a ti, Felipe, y a tu equipo por esta sesión. Muchas gracias. Al contrario. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana en un nuevo ciclo, en una nueva versión de nuestro ciclo sobre la guerra y la paz de nuestra oportunidad. Mucho gusto saludarles. Muy buenas tardes.